Cuando nace la mañana se oye el tren como un loco que deambula en su nostalgia y acompasan con un nuevo amanecer los hirvidos de gorriones que se llevan mi mirada y la gente que ya empieza a aparecer y hace el rumbo poco a poco en los caminos de la banda. Se concentran cerca del Mercadunión se confunden los voceos ambulantes y el paisano que llega del interior es el rústico detalle que completa ese paisaje que a la tarde cobra vida el veredor fiel testigo silencioso de vivencias fascinantes mi ciudad ama el presente y el ayer fina mezcla de progreso y de nostalgia y al momento de bajarme en el andén me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia y me siento tan dichoso de volver de ser parte de esta tierra de ser parte de la banda serenatas al costado del canal que hoy perduran sobre el paso de los años y escoltado por sarmiento y por centrar se transforma en un oasis de los niños el bañario lo sencillo se hace sobrenatural en cada sana costumbre de mi pago centenario es domingo y como una premonición a lo lejos van sonando los manceros por lo lago barrio van fiel villa unión con poquito y casi nada nos pondremos hasta el cuero será un simple corolario esta canción al pintar la más hermosa de las flores del estero mi ciudad mi ciudad ama el presente y el ayer fina mezcla de progreso y de nostalgia y al momento de bajarme en el andén me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia y me siento tan dichoso de volver de ser parte de esta tierra de ser parte de la banda la banda la banda la banda la banda en los niños de mi tierra habita tu duende de sus manos calurosas en los niños de mi tierra se desprende la magia de tu encanto y se extiende en lapachos florecidos regresan los arcanos de tus versos como huella y en el barro de mis calles changos te nombran poeta y en su esplendor te aguda en mi copra renace tu pintura y en su esplendor te aguda mi amor es un bandeño hay luz de luna y en el arregor de la flor de tuna resurge tu alma como ninguna como ninguna como ninguna es el ruido de los trenes que te nombran y en el rincón de los terraplenes racimos que sostienen aromas en los andenes en los sontanares de tu esencia tallaron quimeras la docencia la docencia es el de tu coherencia tu poesía demuestra excelencia blanca y dulce blanca y dulce te nombran la luna y en su esplendor te aguda en mi copra en mi copra renace tu pintura y en tu corazón bandeño hay luz de luna y en el arregor de la flor de tuna resurge tu alma como ninguna en mi copra Atravesando los mares y cielos Llegas a mis manos hoy Dibujando frases y me lo pegas Guairachasqui con el sol Presencias silvestres y almas viajeras Hermano Grillo cantó La estación y el tren de bris Sentimientos, ríos de fuego y pasión Del mundo soy como arcilla y madera Brote de vida es la voz Si acaso un día a otros rumbos me fueran Vuelvo a mi pago en canción Cantando una vieja samba Con guitarra y bandolio Largo mi copa en el tiempo Para mi pueblo mi inspiración La banda flor de mis sueños De amor, de amigos, de vino y sol Un bomboleguero suena no lejos Endulza mi corazón Cuando te nombra mi tierra querida Retumba el vino y sol Retumba el vino canto Echó mi bala Penas y alegrías En la machaya o peor Nace el paisaje Enredando recuerdos Entre algarrobo y mi historia Leyenda, misterios, montes, andanzas Los ojos de la oración Donde voy quemando Ay, mi señoranza Cuando la escucho a tu voz Cantando una vieja samba Con guitarra y bandolio Largo mi copa en el tiempo Para mi pueblo mi inspiración La banda flor de mis sueños De amor, de amigos, de vino y sol A donde quiera que vaya La mala suerte se arriba Para mi no hay rosas Para mi todo es espina Para que decir que sí Si el soto hoy dice que no Para que pedirle al río El agua que pasó A Tata de hoy yo le pido Que baje hasta Saladina Que me indique cuál es el sendero De mi vida Noche a noche yo he pasado Buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré Buscando compañera Bailando esta chacarera Se me hace que estoy de fiesta Soy como un rayito En una noche de tormenta A mí no me compadezcan Ya tengo el alma sufrida Soy como el caco Y que anda penado por la vida Yo me parezco al quebracho Soy fuerte como su fija Que se vuelve piedra Cuando el tiempo lo castiga Muchas noches he pasado Buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré Buscando compañera Bienvenido Gracias amigos por venir Este Bueno a mi humilde espacio ¿No? A mi espacio cultural Y este programa Que se llama Soy Historia Que les abre las puertas A todos los amigos Y a todos los géneros musical ¿No? Y quería saber un poco De ustedes De cómo ha sido Su niñez musical Aquí en la ciudad de la banda Cómo Cómo nace Marcelo Flores Y cómo se introduce A la música Y empieza a componer También ¿No? Vos sabes que yo Desde chico Antes he visto los discos De pasta De mi vieja Y yo ponía Tenía un tocadiscos De eso Y a mí me encantaba Escuchar música Ponerlo Yo escuchaba Diez veces un tema Pero yo dos veces Escuchaba Lo que cantaba La persona que cantaba Y después me ponía A escuchar lo musical Me llamaba muchísimo La atención Me he visto ya Involucrado En la música A través de unos amigos Un grupo de amigos Y siempre digo yo Que tenía un entorno Muy favorable En cuanto a O sea Había una generación Donde estaba Bueno Ciro Acuña Néstor Garnica Marcelo Mitre Freddy Agañarán Y yo estaba Ahí Me criaba con ellos Estaba aprendiendo Muchas cosas Este Yo veía que los otros chicos Componían Y yo Me quería Sentar Componiendo Y no me gustaba Para nada Lo que hacía Y a mí me ha impulsado Una canción Que le he hecho yo Para un amigo Éramos muy unidos Cuando le fallece la mamá Y le hago una canción Yo para él Una forma de ser Consecuente Digamos Con el momento Que estaba pasando Y O sea Me doy cuenta Que cuando algo Me tocaba así Ahí como que Me salieron un poquito Mal las palabras Y ahí Una cosa Otra Y hasta Lo que ha detonado Si es El arte del querer El arte del querer Eso ya me ha empujado O sea ¿Te puedo pedir un pedacito Nomás? Del arte del querer Pedacito Pedacito Tienes que saberlo Demostrar Qué hermosa zamba Y bueno La versión de Carlito Roldán Ha sido la que ha Impulsado Es muy gordo ¿Cuándo llega la composición A la Bueno La zamba Que estábamos cantando De la banda Y esta mía Tiene unos cuantos añitos Un gran Ese es un gran homenaje A la banda Sí Una gran zamba Una cuenta pendiente Visto Porque creo que Uno Este Siempre le canta El lugar Donde ha crecido Donde ha tenido Las mejores vivencias Yo soy La has pintado tan bien A la banda Con esa canción Porque yo soy Fanático Perdido De mi ciudad Este No Yo no me hallo En otro lugar Mira que Tenía chance De ir a vivir Pero no Yo Yo soy de aquí No me saques de aquí Yo voy Toco y vuelvo Hermano No veo a la hora Volver al casa Pablo ¿Cómo estás? Amigo querido Otro Otro gran compositor También De la familia Pablo Carabajal Vienes de una gran familia ¿No? Sí Bueno La infancia musical Nuestra ha sido En familia Y estaba Carlos Y Carlos Avedra Claro Profesionalmente Con los Carlos Con los dos Carlos En el En el Imper Libertad Como arrancamos Ahí es la primera vez Que canto Antes era como Músico de ellos Ajá A los 15 Más o menos De los 15 A los 20 Ha sido El compartir Ahí con ellos Después bueno Ya me he abierto Un poco Y estaba un rato Con Mati Un rato con Jorge Luis Con Jorge Luis Y después Empezó a tocar Solo Solo no Con la agrupación Que he armado Y la agrupación De ahora ¿Quiénes te acompañan? Y la agrupación De ahora Está Omarcito Silva Que no está Está pero no está Porque está en Berlín Bien Está Costanza López Queral Está Lorena Moyano Jorge Qué gran música Mauro Mauro Aguilar También de la banda Ajá Y Eric Mi primo también Bien Hijo de Estercita Nieto de Zungo ¿Cuándo empieza a componer? Cerca del 2000 Más o menos Tenía entre 18 y 20 Más o menos La primera composición Es Por Si No Te Vuelvo a Ver La Chacarera Compartimos escenario Con Juan Carlos Carvajal En Termas Temporada Y bueno Me animó a rimarle Una música a Juan Carlos Y tú La composición Que está tomando hoy Fuerza Que es Paisaje Bandeño Que la ha reversionado Calama Este En Huarachaco ¿Cómo ha sido ese momento? ¿Cómo escucha Huarachaco Calama Es mi vecino Tu vecino ¿Quién es tu vecino? Miguel 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 Que grande Este No Bueno Ahí La banda tiene estas cosas ¿No? Capaz que nos vemos Cotidianamente Si 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 Y a veces Este Como ciudadanos Digamos No No logramos dimensionar Lo que hay Exacto Claro Si Justamente Por Formar parte del paisaje De la cotidianidad Del lugar Como te digo Lo ves jugando la pelota Claro Como un amigo Que este Me estás preguntando De Paisaje Bandeño Hay un Pequeño ejemplo Sí Héctor es el El que ha hecho La composición de la Vidala Yo después Claro Porque es una Vidala Es una Vidala Es una Vidala Y yo he escrito después Parte de la letra Y después le he hecho Una Huaracha Y Héctor Este Mi compadre Héctor Pérez Trabajaba allá En el rincón De la Empanada Bien Y Estacionando autos ¿Sabes? Y llega Y cuando llega Un auto Justo estaba tocando Calama Y estaba tocando Paisaje Bandeño Que era del Chango que estaba Estacionando el auto Mira Mira, ¿no? Entonces Se emociona el tipo Y le dice Al que Llegó en el auto Ese tema es mío Le dice ¿Qué vas? A este nivel La banda Tiene estas cosas ¿Qué vas a hacer tú? Yo igual te voy a pagar Diez pesos Con la inconsciencia Como tú De semejante obra O hacer una obra Es un montón De trabajo Un instante Una inspiración A veces años Sí, claro que sí De eso Y bueno Y Paisaje Nace así Es una Vidala Yo escribo Como la segunda parte De la Vidala Y Y le hago Alguna parte De la música También Y con Miguel Nos cruzábamos Cotidianamente En el barrio Y una vez Claro me dice Este Che ¿No te animas Hacer una guarachita? ¿Sí? Y por pedido Me cuesta un poco Entonces en un momento Sale La guaracha Y lo encuentra Y dice Bueno, veníte al ensayo Hacernos Y sucedió así Y más que nada Mira La universidad De la guaracha Con tantos años De trayectoria Calama Tropical Y bueno Y después en el disco Nuestro Yo los invito A grabar En el tercer disco Que habíamos grabado A modo folclore ¿No? ¿Cómo estás? Vale Bien, muy bien Muy contenta Estar aquí en esta tarde Compartiendo con amigos Yo he comenzado A los 11 años Y me presto En guitarra En realidad Me voy a Nuni Santillán Porque era mi abuela La que me decía No, porque algo Tienes que hacer Y bueno Que andaba en la escuela Y bueno La tarde me quedaba libre Entonces me voy Ahí a Nuni Que quedaba una cuadra De mi abuela Y bueno Nuni me empieza A enseñar guitarra Maestro de todos Nuni Nuni Santillán Un gran maestro de todos Y la verdad que Bueno Me enseña guitarra Y cuando él me pasaba Las notas Me decía Bueno, cantá Entonces ahí es donde Yo descubro Mi amor por la música Me presento En los Presa Alamanca En el año 99 Me presento Con mi hermano Y otro chico más Hacemos un trío Bueno, ganamos Como trío Vocal Y después También me presento Sola Gano en los dos rubros Pero bueno Elegía para ir con ellos A la Salamanca Entonces en el 99 Es el primer año Que yo piso El escenario de la Salamanca Después bueno He seguido con ellos Que era el grupo Ecos En ese tiempo Después me largo Como solista Y bueno Me presento yo sola En el Festival de la Salamanca Y bueno Así Empiezo la carrera Y bueno Cantando sola Después he formado Parte de otra agrupación Y en el año 2010 Me invita al ballet Folclórico Ciudad de la Banda Para hacer una gira Internacional por Venezuela Lindo Así que hemos ido Hemos estado un mes Ahí En Puerto Ordaz En Anzuategui En el estado Zulia ¿Y qué era? ¿Qué cantaban? ¿Chacareras? Todo el repartorio bandeño Todo bandeño Todo bandeño Y hoy Y hoy El proyecto de hoy ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás grabando un disco? Ahora estoy lanzándome nuevamente Como solista Que estaba en una agrupación Ahora alargándome nuevamente Como solista Tengo un disco grabado Titulado Enamorada Así que bueno Ahora reflotando ese disco Y bueno Para grabar el segundo Digamos Pero ya como solista Y tratando ¿Sale este año O el próximo año? El próximo Pero sí tratando De componer Porque todavía no tengo Composiciones propias Así que Que en ese disco Salgan mis composiciones Qué lindo Qué lindo Estás trabajando ahí Para que salgan Para plasmar Tus composiciones Qué lindo vale Bueno gracias Gracias por venir también No por favor Gracias a vos Ramiro Lemus La voz romántica Del folclore Chicas Atento A este artista Ramiro Lemus Bien Bueno hermano ¿Cómo estás? Bien Bien hermano Bien Antes de arrancar Déjame agradecerte Por la invitación Y que tenga el placer De compartir Con grandes Compositores Que tiene la ciudad Con Marcelo Pablo Vale Justamente hoy Tengo La coincidencia De estar aquí En este programa Con Marcelo Flores Que a la vez Él es compadre De mi viejo Y nuestras casas Están pegadas Somos vecinos Y como que yo siempre Lo he admirado A Marcelo Porque Como aquí es tradicional Millones de domingos Han compartido asado Con mi viejo Y yo siempre toco El bombo con Marcelo He escuchado las cosas Nuevas de él Como que Su casa y mi casa Eran una sola cosa Siempre Bueno Mi viejo no está Lo que tiene Marcelo Que apoya mucho Los jóvenes Como que Acompaña mucho Siempre está con los changos Acompañando Y eso es Eso es muy importante Marcelo Lo que pasa Como te decía A veces Yo creo que La música Se ha hecho Precisamente O sea El lenguaje Que conocemos Nosotros Este Hay chicos Que a lo mejor No tienen la oportunidad O la facilidad O la posibilidad De ir a un profesor O de De nutrirse un poco Ahora bueno Un poco más fácil Con el tema De la red De vos te metes Y acceder a un montón De cosas Antes no Pero Pero ese apoyo Es muy importante Bueno Lo que él dice Que hoy Está al lado tuyo Que él ha crecido Casi al lado tuyo Entonces Y ver Y verte a vos Yo también como joven Que yo te veo Que apoyas mucho A los changos Que estás ahí Que los changos Por ahí te cantan Tus temas Y vos lo estás Acompañando Estás ahí compartiendo Sería Y eso es muy lindo Tener un Un gran poeta Como sos Y un gran músico Claro Lo que pasa que Este Yo creo que La La enorme Una de las enormes Ventajas Si se quiere De la música Es que vos Conoces gente Y Aprovechar eso O sea No No únicamente A ver Como te explico Yo a veces Voy a un lugar Donde voy a tocar Y que se No caigo En una familia Por el hecho De ser músico Sino porque Ya he hecho Una Ya hemos creado Una relación Una amistad Entonces Amigos Por todos lados Si Y como te digo Con tu corte Dar Bueno Este Este programa Sabes que La idea Bueno Es unir Diferentes Generaciones De los changos Bueno Que vienen Que vienen A hacer música Hoy Y a mantener Lo que Lo que vienes Haciendo Lo que vos También vienes Componiendo Este Y eso Eso es muy lindo Unir Unir a Diferentes Generación Y de lo que Hoy también Bueno Ramiro Y después Como nace Como entras A la música Bueno De ahí Me ha pasado Algo parecido Que Vale Contaba hace rato Que muchas veces Hemos tenido oportunidad De compartir escenario Cuando Marcelo iba a cantar Le tocaba la percusión Y al escucharlo A él Como que me Aprendieron las letras De algunos temas Y un día Él así ha comenzado Bueno Él me dice Pato a mí Me dice Pato Me conoce De muy chico Y ahí ha comenzado Él Pato vení Vamos a cantar un tema Pato vení Vamos a cantar dos temas Vamos a cantar dos Tres temas Y de ahí Como que después Como que él ha sido El que me ha motivado A tomar este camino Y bueno Y después la música Me ha llevado A que hoy esté Con un proyecto Que obviamente Que lo siento mío Con mi querido compañero Santi Bravo Que le mando un saludo A mi hermano Gran amigo Gran amigo Santi Bravo También bandeño El barrio San Fernando ¿Duo? Duo Lemos Bravo Se llama el proyecto Duo Lemos Bravo Así es Que pueden buscarlo Por Sí ahora Por Instagram Y ahora vamos a salir También por todas Las plataformas Gracias a Dios Lo hemos tomado En serio Como siempre Al proyecto Y estamos a punto De lanzar El primer Audiovisual Lindo Del proyecto Muy bueno Y bueno Y ahí estamos Grabando también Para tener Un poco de material Y así ofrecer A los organizadores De los eventos No 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 Muy lindo Duo Yo lo he visto Lo he visto Y bueno Que hemos compartido También el escenario Juntos Que ustedes me han invitado Y la verdad Que es un lindo Duo Como se lo ve El proyecto Que están muy en serio Y eso es lindo Ver Que todos los changos Tomen en serio Esto Porque Se puede vivir De la música Si uno lo hace bien Se dedica Este En los ensayos En sus instrumentos Y a la hora De actuar Uno tiene que tener El respeto a la gente Entonces Se puede Se puede Yo creo que se puede Vivir de la música Más allá Que está muy difícil Todo Pero se puede Y está muy bueno Eso Ver De como vienen Ustedes Que bueno A Santi Le mandamos un saludo Gran amigo Que estamos ahí Siempre nos juntamos Un valor Tremendo Porque tiene 23 años Y es Una excelente persona Toca muy bien La guitarra Canta Así que es un placer Trabajar con él Bueno con Chala Barrera Y lo tenemos Con Chala A Fisco Enrique En la Bata Así que Todos bandeños Todos bandeños Todos bien bandeños Y a veces también Se sube a nuestro amigo Emma Vieira Como vos decías Es muy difícil A veces Trabajar De la música Porque hay que Acomodarnos Al presupuesto Así que Hoy en día Nosotros estamos tratando De donde vamos Tocar siempre con la banda Para ya generar Esa imagen Ya no ir Muy bien Sino que ya pasemos Otro escalón A que la gente Empiece a respetar También un poco El trabajo De todos ¿Para qué? Para que así Tomar seriedad Y que Bueno Nosotros podamos ofrecer Y estar a la altura También de los De los eventos Que nos necesita Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo están encaminando? Muy bien Bueno si le quieren Dar un saludo A los bandeños Algo muy cortito Mirando la cámara Ahí Saludándolos Este A ver Vale vamos Vamos bien cortito Así para todos los bandeños Bueno en este aniversario Un abrazo enorme A todos los bandeños Y que sigamos haciendo cultura Que sigamos cultivando nuestra música Y sobre todo Revalorizando todo lo que tenemos Como bandeños Porque somos riquísimos En arte En cultura En todo Así que bueno En estos 110 años Feliz Y orgullosa De poder ser parte nuevamente De esta fiesta En aniversario de mi ciudad Bueno un abrazo A toda la gente De la ciudad Un placer Ser parte de la banda Y un agradecimiento A todos Enorme Maestro Bueno también Un abrazo grande A todos mis conciudadanos Queridos Este Gracias a Dios Que Todavía podemos Este Comulgar en este tipo De cosas Que tengamos una fiesta En paz Y Y que bueno Que nos acerquemos A la felicidad Como hacemos siempre Bueno en caso Que Dios nos bendiga A todos A toda la provincia A toda la ciudad Todos los éxitos Del mundo Para todos Sea en el ámbito Y en el rubro que sea Y también A este hermoso programa Amigo Que sigan todos los éxitos Y gracias por Por crear Mayormente Este vínculo De acercamiento Hacia vos Y todos los artistas Así que un placer Y bueno Saludos a todos Gracias amigos Por nuevamente Por venir Compartir Agradecer bueno Al diario Liberal Por esta iniciativa Que ha comenzado ya El programa Desde julio Soy historia Agradecerle a Canal 7 También Este Que nos va a hacer Acercar a todo el mundo Bueno Agradecer al intendente Roger Neriani También por el apoyo A prensa La ciudad de la banda Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo programa Y también Agradecer a la productora Audiovisual Pugliese Que están ahí Los chicos Trabajando Vamos a darle un abrazo Que nos han hecho El aguante hoy De todo Nos vamos con el Escuchillo de la banda Y gracias Vámonos más Vámonos más Cantaré Cantaré unas alabanzas Que a mi santo Prometí Cantaré unas alabanzas Que a mi santo Prometí Volvare a Sigo su luz Quiero llegar Hasta la Sub Llevo una flor Para su altar Que prometí En mi cantar Milagre Milagre Mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjín Segundita nomás Segundita nomás Lo que trae Feliz cumpleaños Ciudad de la banda Adentro Ya se escucha en lontananza El gemido De un violín Ya se escucha en lontananza El gemido De un violín Con sus notas Va llamando Al promesante A cumplir Con sus notas Va llamando Al promesante A cumplir Grande ha de ser Su corazón Abrazador Igual que el sol Con su bondad Lleno de fe Álbol y flor Por ti seré Milagre Pero mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjín Muchas gracias Nos vemos en un próximo capítulo Gracias 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 Chau.